¿Qué es el sedán tradicional en algo nuevo? El IMS es el último concepto creado por Nissan. El diseño exterior está construido por un bloque de carrocería lineal que encierra una cabina amplia. Los rines de 22 pulgadas le dan una postura elevada y poderosa. El interior da una apariencia deportiva, de alta gama. Su conducción funciona de modo manual o autónomo, lo que permite un cambio sin ningún problema. Entre los modos según lo desee el conductor. Infiniti, QX y NSP y RAT y O en la filial de lujo de Nissan, presentó un concepto de SUV de tamaño mediano que ofrece un primer acercamiento del primer vehículo de la marca completamente eléctrico. La electrificación es el siguiente paso que busca Infiniti y QX. Inspiration es una nueva etapa de diseño habilitado por tecnología, formas que sugieren potencia. Basado en el concepto japonés MA, que demuestra como los espacios abiertos entre líneas crean tensión y generan anticipación. En el interior está confeccionado a mano. Con técnicas tradicionales y excelentes materiales proporciona una experiencia perfecta para el conductor y los pasajeros. ¡Suscríbete al canal!